What, 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 chanera, pero que sepas que orina el tango te olvida, eh, y mientras la pipa te amare por toda la vida, si mami, la damete, ah, y como me gusta y como la quiero y como la amo, y eternamente mami te cantare, ay, ay, y como me gusta y como la quiero y como la amo, mami por siempre mami yo te amare, yo te trataré como nunca te han tratado, yo te besare como nunca te han besado, yo te mimare como nunca te han besado, yo te mimare como nunca te han mimado, estaré contigo como nunca lo han estado, ay, y como me gusta y como la quiero y como la amo, y mientras viva para ti cantare, ay, ay, y como me gusta y como la quiero y como la amo, y eternamente mami yo te amare, yo te cuidare como nunca te han cuidado, yo te amare como no te han amado, yo te estimare como no te han estimado, es por eso que por siempre yo estaré a tu lado, para brindarte mi cariño, amor y incomprensión y ser el unico hombre que conquiste tu corazon, ay, y como me gusta y como la quiero y como la amo, y mientras viva para ti cantare, ay, ay, y como me gusta y como la quiero y como la amo, y eternamente mami te cantare, tu eres la miel del panal, y yo sin ti ahí no puedo estar, y no me importa el lugar ni donde quiera que te encuentres, yo te amare mami como un demente, porque, tu estas en mi, porque, yo estoy en ti, yo necesito de ti, tu necesitas de mi, ay, 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 ay Yo te amaré Yo te besaré como no te han tratado Yo te besaré como no te han besado Yo te mimaré como no te han mimado Yo te estimaré como no te han estimado Mami yo por ti estoy desesperado Y no desgastaré hasta tenerte a mi lado En la noche cuando duermo me la paso meditando Cuando llegara el momento de tenerte entre mis brazos Y decirte en realidad cuánto yo te amo Y como me guste como la quiero y como la amo Y me de arriba para ti cantaré Y como me guste como la quiero y como la amo Y eternamente mami te cantaré Y como me guste como la quiero y como la amo Y mientras me va para ti cantaré Y como me guste como la quiero y como la amo Y eternamente mami te cantaré Tu eres la miel del panal Y yo sin ti no puedo estar Y no importa el lugar ni donde quiera que te encuentres Yo te amaré mami como un demente Porque tu estas en mi Porque yo estoy en ti Yo no vivo sin ti Y tu no vives sin mi Y yo necesito de ti y tu necesitas de mi Y como me guste como la quiero y con la amo Y me de arriba para ti cantaré Y como me guste como la quiero y con la amo Y eternamente mami yo te amaré Yo te callaré como no te han cuidado Yo te amaré como no te han amado Yo te estimaré como no te han estimado Es por eso que por siempre yo estaré a tu lado Para brindarte mi cariño Amor y compresión y ser el único hombre Que conquiste tu corazón He tratado de olvidarte Pero no lo consigo Saber que estar contigo es mi único objetivo Para decirte de vida Cuanto te va cuanto te quiere y que vivir mujer Ay esta vida yo no puedo Y como me guste como la quiero y con la amo Y mientras viva para ti cantaré Ay y como me guste como la quiero y con la amo Y eternamente mami te cantaré Ay como me guste como la quiero y con la amo Y eternamente... Ay me guste como la quero y con la amo